Esta misión que estamos realizando el día de hoy es para agradecerle a ustedes el personal médico que está en primera fila luchando en contra del coronavirus. Nuestra intención es inspirar a otras comunidades, a otras instituciones en la sociedad civil para que se unan y hagamos de esto un movimiento en el que le agradecemos a nuestros héroes, los doctores, el personal médico, el personal administrativo de nuestros hospitales por el trabajo que están haciendo. Fue muy satisfactorio y emocionante empezar esta campaña y ver como cada día la gente nos apoyaba. Necesitábamos cubrir para el Hospital Villanueva para 220 personas en primera línea y también queríamos darles una bolsa de alimento y lo logramos. En total logramos 70 batas, 225 almohadas, 150 frazadas, 200 caretas, 250 pastillas de jabón, 220 alcoholes en gel individual, 84 pastas de dientes, 265 cepillos de dientes, 392 sobres de shampoo, 47 paquetes de toallas húmedas, 170 toallas sanitarias, 100 toallas de mano, 80 galones de desinfectantes, 80 galones de cloro, 80 galones de jabón de mano, 165 galones de alcohol en gel, 15 cajas de mascarillas, 11 cajas de guantes de elásticos, 200 lentes protectores, 220 trajes de protección, 200 bolsas de alimentos. Y más satisfactorio fue la reacción de la gente cuando recibió las donaciones, no alcanzaban las palabras de agradecimiento. La CJG es el brazo humanitario de la comunidad judía de Guatemala. A nivel internacional, Cadena es el brazo humanitario de muchas comunidades judías en el mundo, México, Costa Rica, Chile, Miami y por supuesto aquí en Guatemala. Cadena es el vehículo por medio del cual las comunidades judías hacen misiones y programas de edad humanitaria y así poder agradecer el amor y cariño de los distintos países que las acogen. En este caso elegimos apoyar con insumos médicos de higiene y de alimentación al personal médico y de soporte del Hospital de Villanueva, ya que su trabajo y tesón los hace ser héroes de primera línea. En la religión judía, cuando una persona fallece, somos llamados a realizar mitzvot, buenas acciones para la elevación de un alma. El presidente de nuestra comunidad, señor Moisés Ber, de bendita memoria, falleció hace apenas unos días. Esta donación la hacemos los miembros de la comunidad judía Guatemala en su honor y con profundo agradecimiento para el personal y médicos del Hospital de Villanueva, quienes ponen su vida en riesgo todos los días para que muchos de nosotros podamos quedarnos en casa. Esta es la primera de varias colectas que ya tenemos organizadas a través de nuestro brazo humanitario Cadena Comunidad Judía Guatemala. De nuevo nuestro profundo agradecimiento por esa labor increíble que hacen y la manera en que afrontan esta difícil situación. Gracias por ver el video.